Música Corazón de papel mayor Dos alitas, una en cada pie Magatriz, payaso y mamá Y un cuento siempre a mano para contar Música Tu ternura puede ser... Hola, buenos días niños En esta mañana les vamos a contar Enconel Conecio, Instituto de la Universidad Nacional de Trujillo De la Cámara de Educación Valenciana Espero que estés en la casa Y comienza así En una hermosa mañana, con un sol radiante Estaba nuestro amigo Conejo Descansando para la sombra de una palmera De pronto tuve una pesadilla Ay, he tenido un sueño horrible Tuve una pesadilla No puede ser ¿Qué fue eso? El bosque se está acabando No No, me hambre Al otro lado del bosque Al otro lado del bosque Se encontraban nuestros amigos elefantes El sol y el cielo En una buena conversación Amigos, estoy empezando a hacer una gran fiesta De invitar a todos mis amigos del bosque No, que no, Trujillo No, que no, Trujillo Me parece una buena idea Ya que podremos compartir todos nosotros ¿Invítalo a nuestro amigo Conejo? Sí, también invitaré Porque él es mi amigo mío No, pero yo creo que ella no vive de venir Nuestra amiga Conejo es muy mala No nos comparte sus cosas No, yo invitaré a todos No, yo invitaré a todos Porque todos son mis amigos Y a todo el público también me invitaré Ah, y también invitarás a nuestra amiga Conejo ¿Te invitarás? Sí, es de él Conejo es muy divertido Y también invitaré Ay, ya, me parece muy bien Amigos, amigos Vamos, corramos Segundo se está acabando Yo lo escuché Vámonos ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque yo misma lo escuché Cuando empezaba a destruirse Así caían las cosas Vámonos, corramos Ramos, corramos ¿Por qué corren tanto? ¿Qué está sucediendo? Cuando nuestro amigo Conejo nos ha dicho Que el mundo se está acabando Ríe con él inmediatamente para acá Es en serio, Rey León Yo lo empezaba a escuchar Cuando el mundo se empezaba a caer Las cosas que caían Le escuché un fuerte ruido ¿Ustedes lo creen, amigos? ¿Sí? Pues yo lo creo Es verdad Yo lo escuché con mis grandes orejas Cuando se empezaba a quebrar Llévalo al lugar de los anchos, Conejo Está bien Yo te llevaré para que te compensas Aquí fue, Rey León Aquí fue, Rey León Aquí fue donde surgió ese gran ruido Y el mundo se empezaba a quebrar Conejo 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 Lo que lo he visto fue un poco Conejo ¿Qué sabio es, Rey León? Conejo 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 Gracias por ver el video.